con oportunidades de reactivación. El portafolio de campos maduros o cerrados de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos YPFB contempla 40 pozos identificados como oportunidades de reactivación en reservorios gasíferos y petroleros. Así le dio a conocer el presidente del estatal Armindo Urgeiden. Se seleccionó en una primera campaña alrededor de 29 pozos en áreas a favor de YPFB y ejecutar la adquisición de datos con el fin de actualizar la información. De forma previa se realizaron estudios de oportunidades para identificar campos maduros o cerrados a reactivar con un análisis técnico multidisciplinario, donde participaron áreas relacionadas a geología, geofísica, petrofísica e ingeniería de reservorios. Las actividades operativas que permitieron adquirir datos en los pozos de estos campos maduros o cerrados se llevará a cabo a través del proyecto Servicios de Adquisición de Datos en Campos Maduros. El alcance involucrado a pozos de las áreas y campos que están a favor de YPFB, de los cuales algunos datan de los años 20, 30 y 60, cuya información es muy antigua y escasa. En el marco de los objetivos estratégicos de YPFB y el plan de reactivación del upstream, se solicitó el estudio de áreas hidrocarburíferas para evaluación técnico-económicas que pudieran presentar oportunidades. La actividad de exploración de campos en áreas tradicionales, principalmente el 80% de la producción de petróleo proviene de campos maduros. Vamos a cambiar, hablamos a continuación del Censo de Población y Vivienda y de la actualización cartográfica en el país.